Desafavorable a sus demandas, empleados de la Clínica de Alta Especialidad del Issste comenzaron un paro escalonado de labores. Esto debido a que tienen cuatro meses sin recibir su salario. Trabajadores suplentes de la Clínica de Alta Especialidad del Issste comenzaron un paro laboral escalonado, argumentando que no tienen ni para la combi o gasolina para trasladarse a su centro de trabajo luego de ocho quincenas sin haber recibido pago alguno y la incertidumbre de no saber cuándo les van a pagar. Según fuentes internas de la institución, fueron alrededor de 20 trabajadores quienes no se presentaron en los distintos turnos, pero la cantidad irá aumentando conforme pasen los días en caso de que el recurso que se les adeuda no sea depositado. Entre los ausentes, la mayoría son enfermeros y enfermeras, aunque también hay de otros departamentos, pues en total son 200 los trabajadores que llevan cuatro meses sin cobrar su salario y temen pasar una Navidad sin dinero. En una reunión con la Jefatura de Enfermería de la Clínica y la Administración, se les prometió que este viernes recibirán la mitad del pago y el próximo martes 21 el resto. Sin embargo, al acudir una comitiva a la delegación, se les dijo que aún no hay una fecha definida, por lo que mediante grupos de WhatsApp, los trabajadores aseguraron que cada día se irán sumando más elementos al paro, es en el turno vespertino, en el que las afectaciones serían mayores, pues ahí el 70% del personal es de suplencia. Con edición de Isis Ramón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.